El pasado 18 de febrero, nuestra alma mater formó parte del Pregón Carnavalero 2023, en representación del municipio de Bavaoyo. Estas actividades fuertemente apoyadas por nuestros directivos y por nuestro señor rector, el Dr. Marcos Oviedo. El colorido Pregón Carnavalero dio inicio desde la avenida Malecón 9 de Octubre, continuando por la calle Mejía, Juan y Marcos, avanzando por el estadio Rafael Vera Yepes y finalizando en la calle Alterna de Barreiro. Las presentaciones artísticas no se hicieron esperar y gran parte de la población baboyense disfrutó y compartió de este pregón. Incluso, hasta nuestro señor alcalde, el señor Carlos Germán, participó en su chiva carnavalera. Una tarde, con toda nuestra gente baboyense que se ha adoptado a la calle para festejar el inicio del carnaval aquí en Bavao. Luego de dos años sin poder celebrar estas fiestas, a causa de la pandemia, se dio inicio al festejo de Carnaval 2023 y nuestra Universidad Técnica de Baboyo acompañó durante el recorrido con el grupo de danza UTV, dirigido por la master Victoria Guijarro, presentando un género vano para celebrar nuestra ciudad fluminense. La celebración continuó. Las alegrías de un pueblo y las ganas de los estudiantes se demostraron en el recorrido hasta que dejaron sus últimas energías al final del pregón. Dejando en alto el nombre de nuestra querida Alma Mater una vez más y con ustedes hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!